Hola y chifans, esta es la parte 2 de la mudanza de los conejos, hoy voy a abrir la sala estas son las sillas, se puede quitar un cojín y otro hay dos sillas pequeñas para uno y hay una silla grande para dos también los forros se pueden intercambiar por estos verdes y esta es como la mesa para la tele, es donde se pueden guardar las cosas y esta es la tele que se puede salir y que le pueden poner una escena déjame se los demuestro viene con diferentes con 6 diferentes canales de tele lo que hacen, lo quitan este tiene el osito y luego lo ponen aquí y lo que hacen, nomás lo inciertan y ya luego nomás lo ponen y bueno este viene con unos accesorios viene con una mesita como de café o al café con una cajita como es como una cajita para dulces o algo y así está y tiene un moño arriba y luego viene con una foto cuando la familia de los conejos fue a la playa también lo que tiene es una revista y esta es la revista para home in tears y la puedes poner aquí o por ahí esto es todo por hoy en el siguiente video vamos a seguir amulando la casa de los conejos danos thumbs up y suscribanse bye